Generalmente nos traen varias carpetas y son pedidos de la comunidad. Ustedes no se imaginan cómo... ¿La comunidad no va a saber el currículum de una persona que tiene que estar con personas peligrosas? Cuando estamos hablando de comunidad, estamos hablando de las autoridades de cada departamento. ¿Los diputados en este caso? Diputados, gobernadores, todos. ¿O sea que con esto confirma que es un grupo político? Gobernadores, diputados, todos. Intendentes, todos. El titular de la cartera de justicia afirmó que no va a renunciar, ya que no se sienta responsable de los sangrientos episodios vividos en las penitenciarías esta semana. ¿Por qué tenía que renunciar? El responsable del penal es el director. ¿De la cabeza? No, yo... Si me dejan explicarle, cada institución tiene su reglamento y organigrama. Las penitenciarías están a cargo de los directores de los penitenciarios. Un ratito, un ratito, si me permiten, si me permiten terminar. Yo tengo varias responsabilidades dentro del ministerio. También, en todo caso, voy a ser responsable del hacinamiento. Yo soy responsable. Yo soy responsable. ¿Es el segundo después del Ejecutivo el responsable de todo esto? La responsabilidad es de todas las instituciones en este caso. La crisis estalló el viernes con una riña en el penal de Tacumbú, que fue respondida con una feroz matanza de reos en la cárcel de San Pedro. En medio de la tensión generada, también se descubrieron una serie de irregularidades en el manejo de las instituciones penitenciarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!